Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara como siempre deseándoles lo mejor, que pasen un excelente fin de semana, jueves, ya casi se llega el fin de semana y bueno ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con, de esas historias que parten el corazón, de esas historias que duelen hasta el fondo del alma cuando personas inocentes terminan pagando los errores de inescrupulosos quiero contarles que Don Arturo era un señor de 67 años de edad pero que tenía un físico, básicamente un espíritu y un físico de un joven por ende estaba lleno de sueños, aspiraciones, él vivía en Georgia desde hace casi 3 décadas vivía aquí en Georgia desde que era un jovencito, desde que era chico a él le gustaba la bicicleta al punto de que él andaba en bicicleta por todos lados aquí en Georgia eso sí, el señor era súper responsable, el señor usaba su casco siempre, usaba un chaleco florecente luces adelante, luces atrás, o sea a toda costa él quería evitar un accidente cumplía el reglamento de tránsito al 100% y aparte de eso pues el caballero trató de hacer lo mejor posible siempre para ser una buena persona según lo que describen sus conocidos, pues resulta ser que él salió un día en la noche en su bicicleta como siempre y pues que creen, venía un tipo completamente irresponsable de estos muchachos que han crecido aquí, que creen que la vida retoña y que creen que puede hacer lo que le dé la gana este individuo venía en su vehículo, un anda civil 2006 y lo arrolló, le pegó un golpe por atrás, lo hizo, lo sacó volando por los aires el señor se estrelló contra el pavimento, todavía respiraba lo trasladaron al hospital de emergencia y ahí sucumbió ante las heridas pero que creen este individuo Josué este individuo se dio la fuga, o sea él huyó de la escena del accidente se abandonó la escena a toda prisa y la policía no tardó a darse cuenta por qué vieron las cámaras, escucharon la descripción de los testigos y descubrieron que este individuo vivía en la ciudad de Kennesaw esto pasó en el condado de Cobb, de Cobb aquí en Georgia y fueron a la casa de este individuo, lo encontraron, todavía estaba borracho tres horas después el individuo todavía estaba borracho o sea qué triste es saber de que porque andaba intoxicado se dio la fuga le arrebató la vida a don Arturo parte también el alma ver cómo los hijos de don Arturo exponen en su sitio web, cómo les ha marcado para siempre eso qué triste es saber de que una persona de bien él era de origen colombiano, un señor pues seguramente un señor muy preparado seguramente un señor aparte de deportista, un hombre que no le hacía mal a nadie y triste en realidad tuvo un destino triste, un destino malo un destino, un final feliz, un final infeliz por culpa de un irrespetuoso, irresponsable por eso mi crónica de hoy la pongo hasta cuándo vamos a respetar hasta cuándo vamos a aprender a valorar la vida de las demás personas hasta cuándo vamos a ser más responsables hasta cuándo vamos a dejar de andar tomando y manejando que es una de las responsabilidades más grandes de este planeta y no solamente en Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica lo hacen en todos lados, qué triste es gente que toma y cree que va a ser igual de buena manejando o sea el que lo golpeó a don Arturo fue otro joven hispano apenas 26 años ya está preso y la verdad, la verdad si al camionero hispano le caían 110 años por un error, un error involuntario la verdad es que francamente un caso de homicidio vehicular por culpa de un conductor ebrio intoxicado debería ser bien penado o sea usualmente dan 20, 15, 20 años, 25 años pero la verdad es que debería ser más penado es que no se merecen menos pues pero esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy cuídense mucho mi gente, aquí su amigo, su reportero Mario Guevara con mi último reporte, aquí está en el enlace para que ustedes puedan ir a hacer clic y puedan ver de quién se trae estas están las imágenes de la víctima tanto de la víctima como del sospechoso hasta pronto y que Dios me los bendiga